Jamás me dijo, estoy súper enamorado, no puedo estar con nadie más. Recibo un mensaje de Renier que ha pasado. No me gusta que la persona con la que yo estoy esté mandándole mensajitos a otra. No soy ninguna opción de nadie. Miguel no acepta las cosas que siente por mí y si no las va a aceptar, entonces para qué ella estar allí, ¿me entiendes? Se lo digo en la cara, brother, si tu pelada sigue así, pues yo la voy a sacar, fin. Ustedes a ninguna de las otras chicas la tratan como a mí, a mí me tratan como a un man, igual, y a mí eso no me importa porque yo no me ofendo, yo no me ofendo tanto como ustedes. Dice él que cierra la puerta totalmente conmigo, pero dice que todavía no me supera y también ayer tuvo un discurso de que igual la deja medio abierta, que deja la llave afuera. No puedes venir a tocar a alguien, abrazar a alguien y tirártela encima cuando en tres días, cuatro días, ni la miras, ni la abrazas, ni le dices nada. Ellos también, en la última vez que rompimos la regla, ella se besó también con Edgar en adelante. Sí, le lo pico a Edgar, es para pagarte lo que me hiciste. No todo lo que yo va en base a vos, no soy el centro de mi universo. Aquí hay un empate, voy a volver a pasar la votación y solamente tienen esas dos elecciones. Nadie va a votar por él. Por mi fuera, llevaríamos una muy buena relación, pero... Los nominados de esta noche. ¿Quién es el líder ganador de la semana que va a blindar su casa? En este momento tenemos una conexión muy importante. Me hace muchísima falta Alejandro José Pino. Te extraño mucho, te quiero mucho y te llevo aquí en mi corazoncito. Y hoy haremos una votación solo con los chicos.